¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estoy en Felipe Carrillo Puerto, en la casa de Joana Costa. Joana Costa es presidenta estatal en Quintana Roo del partido Morena. Y pues la verdad es que estoy encantado de que nos pueda recibir aquí, aquí a Chetumal TV, Cancún Channel, Contrapunto Noticias. Estoy encantado porque hay un panucho y un salbut. Te recibimos con manteles lágrimas. Oye, no, 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 es que Joana, de verdad, que tú me recibas con un panucho y un salbut es lo mejor que me puedes hacer. Fíjate que cuando yo yo llegué aquí a Carrillo Puerto, precisamente me tocaba vivir en Chetumal, en Cancún, en Solidaridad, estuve viviendo como en diferentes partes del municipio, pero llego a Carrillo y yo dije, aquí me quiero, ¿no? Quedé enamorada del municipio. ¿Dónde naciste? En Chetumal, soy chetumaleña, en el hospital general me tocó nacer en el año noventa y cinco, en mil novecientos noventa y cinco, en plena primavera, el veinte de marzo. Sí, veintiocho años, acabamos de cumplir, acabo de cumplir veintiocho años, pero te digo, cuando llego a Carrillo y conozco el panucho y el salbut, yo dije, de aquí soy, ya no me voy, aquí era desayuno todos los días, salud, salud. Fíjate que sí sabes diferente el salbut y el panucho en Carrillo Puerto que en el Chetumal. Sí, sí, sí. Es en creo, soy testigo de ello porque de verdad que se come muy sabroso por aquí. Además, todos llegamos y subimos unos kilitos y cómo no con estas delicias con las que nos recibe la zona maya y además también cuando son tiempos de campañas, inclusive cuando nos vamos a visitar las amigas de los amigos de las comunidades, te reciben siempre con el huevito con chaya, el huevito con la manteca, el frijolito, ¿cómo le dices que no esas maravillas? Mientras tú hablas yo estoy comiendo. Nos enamoraron, nos enamoraron de esa manera, quiero decir también. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿En transmisión? ¿Sí? Falló un poquito en Chetumal TV. Bueno, pero estamos en Chetumal TV. Perfecto, es lo importante. Bueno, la verdad es que yo desde hace mucho tiempo he estado pidiendo a Johanna una entrevista porque me interesaba mucho saber cuál es la visión. Mira, si algo yo detesto es que la gente minimice a la juventud. Así es. Porque para ser dirigente de un partido no necesita ser viejo ni sabio. Necesito ser solamente una persona que te interese Quintana Roo. En este caso Quintana Roo obviamente por el estado y que obviamente quieras hacer algo por Quintana Roo. Estamos tratando de que todo se haga bien en esa entrevista con Johanna Costa, presidenta estatal de Morena, el partido Morena en Quintana Roo. Y bueno, pues finalmente lo que se puede hacer, se puede hacer. Estamos en una parte en donde el internet no capta muy bien. Sin embargo, tratamos de poder transmitirle lo que nos queda, ¿no? Así es. Tenemos las fallas técnicas, es normal. Tenemos las fallas técnicas, sí. Esta parte de Felipe Carrillo Puerto aún no entra a la fibra óptica, ¿no? No, todavía y realmente pues ya estamos como ya un poquito más lejos del centro, pues apenas ahí va creciendo Carrillo Puerto. De hecho, esta avenida que está aquí cerquita, este, es, es nueva también, ¿no? Ahí fue una, una petición de hace muchos años de los pobladores porque toda esta zona había sido olvidada, ¿no? Y hace poquito hicieron esta, esta avenida también. Ya va agarrando forma Carrillo Puerto, va creciendo muchísimo Carrillo Puerto. Obviamente todos estos proyectos del gobierno federal abonan a que crezca el Tren Maya, el aeropuerto, la puerta al mar, todo lo que le ha llegado a Carrillo Puerto, lo ha hecho crecer muchísimo. Obviamente también el impulso que le da la gobernadora, ¿no? Nos platicábamos con las amigas de Iztichí, las bordadoras, y están muy contentas porque fue un propósito que cuando nosotros conocimos Mari y yo conocimos a esas mujeres que son chambeadoras, emprendedoras, dedicadas a su trabajo, a su historia, a conservar las raíces de los de los bordados mayas, pero quiero comentar también que no es lo mismo el bordado de Quintana Roo, al bordado yucateco, son completamente diferentes y ahí ellas nos dieron una cátedra de lo que es el bordado y pues bueno, están muy contentas porque cuando te digo, cuando las conocimos, teníamos como propósito y le dijimos a ellas, nos vamos a ayudar a impulsar este proyecto, a que todos lo vean y obviamente todavía no me tocaba tener esa exposición en redes sociales, por ejemplo, que tengo hoy en día, pero desde en ese momento, pues yo estaba ahí subiendo mis fotitos, vistiéndole con sus prendas, ayudando en lo que podía, veía amigas, amigos, y yo vayan Iztichil, vean las rosas de Iztichil, vean todo lo que Iztichil tiene, y obviamente con Mara que nos ayudó también a poner el nombre de Iztichil muy en alto, ahorita ya es súper popular, este pueblito de Felipe Carrillo Puerto, les va muy bien a las bordadoras y bordadores también. Oye, y en qué momento, digo, te has, me imagino que hay un momento en que te sientas y te pones a pensar qué va a pasar después de que Andrés Manuel López Obrador deje el gobierno. Claro, fíjate que es una... ¿Tú crees que Morena va a seguir igual? Igual no, definitivamente habrán cambios, definitivamente tendremos que tener nuevas estrategias u otras estrategias también para continuar con este legado que ha dejado Andrés Manuel López Obrador. Él tiene una exposición a redes sociales ante la sociedad, marca una agenda impresionante. Porque tú estás consciente que Morena se crea como partido político para que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la república. Y eso ya se cumplió. Así es. Entonces, cuando tú creas un proyecto para un objetivo y el objetivo se cumple, ¿qué va a pasar después? Claro. Pues Morena, es cierto, es fundado por Andrés Manuel, él lleva gran parte de esta batuta y muchos compañeros que se unen a esta lucha, fueron justamente creyendo en Andrés Manuel, creyendo en todo este proyecto. Sin embargo, el proyecto no era únicamente la presidencia de la licenciada Andrés Manuel López Obrador y tener a Morena o un gobierno de Morena en la presidencia de la nación. Morena tiene un proyecto de nación, un proyecto que hoy seguimos construyendo, un proyecto que ha sufrido también cambios con las coyunturas políticas, las coyunturas sociales, pero es un proyecto que sigue abanderando la causa, es un proyecto que nos habla de una cuarta transformación también de la vida pública, política, administrativa, de gobierno, de un país que ha adquirido una deuda histórica con quienes más lo necesitan. Entonces, si el proyecto hubiera culminado con la presidencia de Andrés Manuel, pues hoy ya todos estaríamos muy contentos, ya sin tener algo que hacer, pero hoy en día hay muchas más cosas que hacer, porque hoy que logramos tener... ¿Tú crees que Morena puede ser, más allá de Andrés Manuel López Obrador, puede ser realmente un partido político? Sí, puede y tiene que serlo, porque insisto, Morena es fundado por Andrés Manuel, pero también por miles de hombres y mujeres que han confiado en el proyecto de nación, y nos estamos respaldando de todas ellas y todos ellos para continuarlo, porque además ellos estaban en la lucha desde un principio, los famosos fundadores de Morena, pero hoy también somos las juventudes, hoy también estamos en un relevo generacional, que le apostamos a esa transformación, que nos sumamos a esa transformación. ¿Tú eres Vance de Andrés Manuel? Pues mira, yo te voy a confesar, voy a confesar aquí, y cuando yo me empiezo a involucrar en todo esto, yo tenía mis reservas, obviamente como joven me habían invitado a participar en otros partidos políticos, yo no creía en la política, yo era de esas jóvenes como muchísimas generaciones, que decíamos, no, no participamos, no nos gusta, está corrompida, es sucia, no queremos, no nos interesa, pero ¿sabes qué? Hoy me doy cuenta que fue algo, una historia que nos contaron y nos quisieron hacer creer justamente para no involucrarnos, ¿no? ¿Quién iba a querer que alguien joven viniera con ideas frescas, que viniera a proponer, que tuviera buenas intenciones? Pero no me has contestado. ¿Eres fan de Andrés Manuel? Pues, yo creo que más que fan, soy muy creyente del gran proyecto y la visión que este hombre tiene, de verdad, el reconocimiento, total admiración al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque ha puesto los intereses de México y de quienes más lo necesitan al frente. Hoy justamente en su mañanera decía, ¿no?, que ya el gobierno es diferente, ya no es de cúpulas de poder, ya las decisiones se toman desde el pueblo y para el pueblo y se gobierna sirviendo, ¿no? No, tú sabes que eso es mentira, porque realmente la cúpula, la hélice política es la que decide todo. O sea... Pero hoy se toman las decisiones escuchando. Y, por ejemplo, el Congreso del Estado toma decisiones sobre el Estado, el Congreso de la Unión, toma decisiones sobre el país. Claro. O sea, siempre ha sido popular y no va a dejar de serlo, porque, por ejemplo, un ejercicio que a mí me parecía muy bueno, muy justo, muy real, muy tangible, que propuso Andrés Manuel López Obrador sobre el hecho de la consulta pública, aunque muchos lo criticaron, y lo criticaron yo creo que más que nada los que se sentían afectados sobre ese método. Pero a mí la consulta pública me parece extraordinaria. Claro. Extraordinaria. Por ejemplo, si pusieran en consulta pública el tema de Aguacán, realmente en consulta pública, no como lo hicieron. Y otros temas más, y lo hicieran valer sobre el resultado inmediatamente sería extraordinario. Y eso lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo sí creo que nuestro país todavía no ha mejorado del todo. Sí tiene buenas ideas Andrés Manuel, pero lo que yo te preguntaba era así muy básico. ¿Qué va a pasar después de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué va a pasar con Morena? Claro, pues va a pasar que ahorita somos 2.5 millones de mexicanas y mexicanos afiliados al Partido Morena, y va a pasar que todos nos vamos a ir a territorio, todos nos vamos a poner las pilas, todos nos estamos poniendo las pilas desde ya, todos seguimos trabajando. Tenemos un ejército de 2.5 millones de mexicanas y mexicanos que están defendiendo este gran proyecto de nación, y que lo que va a pasar con Morena es que seguramente se va a seguir... Porque Andrés Manuel dijo que después de su gobierno se iba a la chingada. Así es, ya se va a su rancho. Y justo y merecido, pero insisto. Y sin una cabeza, ¿qué va a pasar con todos esos seguidores? Pues bueno, tendremos que tener esa, conseguir, buscar, proponer esa cabeza. Hoy tenemos un dirigente también del partido, Mario Delgado, que ha estado haciendo una labor con los treinta y dos comités estatales de todos, de todos los estados. Que Delgado no tiene nada, ¿eh? Pero hemos hecho un buen trabajo desde la dirigencia, Morena se ha mantenido. Quiero decir también que la llegada a la dirigencia estatal de Quintana Roo, la primera vez que contamos con una dirigencia completa, una presidenta, seis secretarias y secretarios, un consejo de cuarenta personas, veinte hombres y veinte mujeres que integran y que se tomarán también muchísimas decisiones desde este consejo estatal, que emanaron directamente de una votación, que se sometieron a la votación del pueblo también el año pasado y después de eso nos fuimos a nuestra primera sección de consejo donde los cuarenta por unanimidad, pues coincidimos en que me daban la confianza justamente para poder encabezar las tareas políticas y de organización aquí en Quintana Roo. Oye, Joana, tú declaraste en algún momento que Morena puede ganar el cargo completo en la elección de Quintana Roo y lo tomaron a mal sus aliados, que son los del PT y los del Verde Ecologista, pero yo creo que fue más jiribilla de algunos medios de comunicación que querían meter listón para sacar cordón, ¿no? Claro. ¿Realmente tú crees que no necesitan del Partido Verde y del PT? Mira, Morena tiene una fuerza muy grande. Morena es un partido que lleva una ideología que gusta mucho a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas porque está en base a las causas justas, lucha por los intereses sociales y obviamente eso le da mucha simpatía al partido, sobre todo en estados como Quintana Roo, ¿no? Donde se ha visto... Pero en concreto. Pues bueno, me cortas la inspiración de... Sí, porque es que te estamos alargando mucho con tu respuesta. Y yo creo que la gente tiene que tener una respuesta concreta. Claro. A ver, ¿realmente tú consideras que no es de gran importancia su alianza con el PT y con el Verde? Morena es muy fuerte. Claro que inclusive yo creo que podríamos seguir teniendo, o vamos a seguir teniendo, porque se está teniendo un trabajo territorial, la fortaleza que hoy tenemos. Sin embargo, tanto con el Verde Ecologista como con el Partido de Trabajo hemos tenido una alianza que ha rendido muchísimos frutos durante ya varias elecciones, ya durante varios procesos electorales. Claro que me gustaría poder continuar con esta alianza que muy probablemente así sea. Las alianzas también se formulan desde las presidencias. ¿Pero lo necesitan? Bueno, pues yo creo que han sido muy buenos aliados. No, no, mi pregunta es si los necesitan. Pues Morena, más que necesitarlos, yo creo que es la sociedad, que nos necesita todavía todos el poner nuestro granito de arena para que esto se siga consolidando. Ustedes pueden ganar por sí mismos, sin necesidad de la alianza. Bueno, se ha ganado en diversas ocasiones. Confío también en el trabajo que se está haciendo y que si en algún momento el panorama es ese claro que le vamos a apostar a ganar y que confíe en los resultados que podemos tener, porque insisto, hemos estado trabajando en territorio, tenemos cuarenta, esos consejeros estatales se convierten en coordinadores distritales que están generando la columna vertebral de nuestro partido con los comités de base. Mi pregunta no es para barrar navajas, porque, digo, lo tengo que decir tal cual, ¿no? Digo, tampoco quiero meterte en aprietos, ¿no? Mi pregunta va en función de que la gente sepa la visión de Morena sobre sus aliados en primera instancia. En segunda es ver hasta qué punto Morena puede ceder a los caprichos de sus aliados, porque sus aliados también son caprichosos. Por ejemplo, en mis números, el PT no tiene gran relevancia. Pero bueno, como dice el exmagistrado del Tecro, Víctor Vivas, un voto es un voto, ¿no? O sea, un voto puede hacer la diferencia, ¿no? Claro. Y entonces a lo mejor el voto que le sume el PT, pues bueno, pues sirve de algo, ¿no? Claro. Pero a veces son muy caprichosos y exigen demasiado, ¿no? Claro. Y también en mis números, yo considero que el Partido Verde cooptó, compró, como le quieras llamar, la estructura de lo que era el PRI, la estructura del PRI. Y entonces esa estructura es la que ha hecho ganar a Morena, hasta donde yo tengo entendido, o de estar equivocado obviamente, yo creo que Morena puede prescindir del PT, pero no del Verde, y por eso te pregunto eso. Bueno, Morena, la mayor cantidad de votos, inclusive que nuestros partidos aliados, han sido de Morena, ¿no? Por eso nos sentimos nosotros también con esa fortaleza, no lo digo yo, lo dicen los números, hemos tenido votaciones históricas en municipios como Carrillo Puerto, en municipios como José María Morelos, o Tompe Blanco, en Benito Juárez, cuando Mara Lezama también fue nuestra candidata y abanderó la causa. Hemos tenido números históricos únicamente del partido Morena. Sin embargo, yo valoro muchísimo el trabajo y la colaboración del Partido Verde y del Partido del Trabajo que se han sumado a esta transformación, que se han sumado a esta causa, y que inclusive no solamente es en tiempos electorales, sino que también defienden los proyectos y las convocatorias que hace el presidente en la Cámara de Diputados, con los senadores y las senadoras. O sea, han estado siendo aliados respetuosos y colaborativos con este proyecto de nación. Creo que estamos en un momento donde necesitamos de todas y de todos para poder consolidarlo, porque como justamente lo dice Andrés Manuel, no va a estar en las boletas del 2024. Andrés Manuel se retira y creo que es cuando más unidos debemos estar, es cuando más fortalecidos debemos estar. Y lo he dicho en otros espacios también, cada vez que tengo la oportunidad, decirle a los compañeros dirigentes del Partido Verde y del Partido del Trabajo que en el momento de sentarnos a platicar, de hacer esas negociaciones con base en nuestros números, lo hagamos justamente así, ¿no? Y con la plena conciencia de quitarnos las camisas personales y de ponernos la camisa del pueblo, una camisa que defiende y que sea muy realista también con los resultados que hemos dado en todos los municipios, que no sean caprichos. La verdad que yo llamo a esa concientización, a los dirigentes que en su momento se dará, estoy muy segura. Hay una relación de cordialidad entre el diputado Renan, entre Pati Casado, encargada del PT, hay una relación de cordialidad. Me ha tocado coincidir con ellos en varias ocasiones y hemos, entre pláticas, lo que hasta, no de manera formal, pero lo que hemos logrado platicar en algunos eventos, en algunas veces que hemos coincidido, es que, pues obviamente necesitamos seguir fortaleciendo esta alianza, ya con Renan, ya tuve una plática un poco más enfocada a este tema y quedamos. Renan Sánchez Estagonal, ¿no? El presidente de la Jugo. Así es, así es, que quien hoy hoy también es dirigente del Verde Coro que está aquí en el Estado, ¿no? Y quedamos en el entendido que ojalá podamos continuar con esta alianza aquí en el Estado, porque también la alianza se define a nivel nacional y aquí haremos lo propio para consolidar este trato amable, esa cordialidad entre estructuras, entre liderazgos, entre nuestros partidos políticos, ¿no? Estamos por entendido también de que obviamente defenderemos nuestros intereses y los intereses de quienes nos acompañan en nuestros equipos, pero insisto, en el momento de poder platicar, defendamos los intereses del pueblo, defendamos la continuidad de este proyecto de nación. Oye, yo la verdad que la primera vez que te vi, no imaginé que hablaras así. Estoy un poco tímida al principio. Sí, se nota que eres un poco introvertida, pero realmente saca la casta cuando tienes que sacarla. Me apasiona, me gusta, estoy dedicada 100% a esta tarea. Me llena de mucha emoción la confianza que me dieron aquí en Carrillo, principalmente los compañeros y las compañeras de Morena, cuando decidieron salir a votar por mí el año pasado, ¿no? Mucha gente estaba entusiasmada. Es la primera vez que votaban por mí. Me tocó ver a la mamá de un amigo, yo no la conocía, pero un amigo que quiero mucho y que empezamos justamente con ese cosquilleo de involucrarnos un poquito más. Me decía, hoy vine a votar por ti. Soy mamá de Mario. Me decía, vine a votar por mi traje. Vino mi comadre, le platiqué de ti. Dicen que sí, te estamos apoyando. La gente es muy entusiasmada y obviamente se siente muy bonito el saber que tienes el apoyo por el trabajo que has hecho, ¿no? No por otra cosa, sino porque has tenido ese acercamiento. Me ha tocado recorrer las 88 comunidades ya en varias ocasiones. Me ha tocado estar ahí también echándole territorio, gastando el zapato para poder tener, llevar este mensaje sobre todo a todos lados, ¿no? Después, saber que 40 personas o 39 personas, ¿no? Y no contándome, confían en ti, pues obviamente te da un orgullo, pero también una responsabilidad tremenda que, bueno, le tienes que meter las pilas porque se las tienes que meter, no podemos desfraudar. Y a Mario Hernández, ¿cómo la conociste? Uy, mira, sí, sí, me, 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 me... Te acabo de tocar. Exacto, ¿verdad? Ahí me das, ahí me das. Porque me brilla todo cuando, cuando, cuando me preguntan cómo la, cómo la conocí. Yo llevo, llevamos de conocernos como 10 años, aproximadamente 10, 10 años. Cuando yo estaba, tenía 18 años, yo estudiaba en Chetumal, yo estudiaba en Cancún, pero mi familia es de Chetumal, entonces iba bastante seguido. Teníamos una amiga en común y me decía, ven, te voy a presentar una amiga, vamos a su casa. Llegamos a su casa, ¿no? Y ahí me ve y ahí nos conocemos y empezamos. Llechazo de inmediato. Sí, 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 eso de verdad que ya creo que estábamos ya destinadas a vivir esta historia porque desde que nos conocimos sentimos algo muy especial, ¿no? Fue algo muy especial y, pero nos separamos. No nos vimos mucho tiempo, nos veíamos una o dos veces al año. Así que ya le toca irse a vivir a Cancún y ahí coincidimos. Estuvimos ya como un año más cercanas. Salgo de la universidad y me dice, vete a Carrillo, vente. Yo todavía no tenía trabajo, había terminado de, renuncié apenas a un trabajo porque me fui de vacaciones a disfrutar mi momento de ya egresada, ¿no? Ya que terminé la universidad, regreso y me dice, vente, vamos a vivir a Carrillo, vamos a ver qué hacemos por ahí. Y empezamos justamente ahí a hacer los comités de base con su papá, ¿no? Que, hombre, también es algo que a mí me llena mucho platicar de él porque fue un gran maestro para las... ¿Y no es celosa? Digo, porque tienes una secretaria particular muy bonita, por ejemplo. Hay mucha confianza, hay mucha confianza, mucha comunicación entre nosotras, ¿no? Yo sé el trabajo que implica ser una presidenta municipal, me ha tocado verlo con ella. Reconozco su labor, es una muchacha además comprometida con su pueblo, que trabaja 24-7, así que no hay tiempo de tener celos, no hay tiempo de eso. Ambas estamos dedicadas a nuestro trabajo también, nos apoyamos muchísimo. Ahorita justamente me tocó llegar un poquito tarde porque aprovechamos las mañanas... Pero están ricos los albuses y palitos. No, y aprovechamos las mañanas y las tardes para ponernos al corriente, ¿no? Para platicarnos todo lo que está sucediendo, compartir, debatir mucho también de nuestras ideas y de la visión que ambas tenemos, fortalecernos también, darnos los consejitos, ¿no? Tienes una tarea titánica, ¿eh? Porque Morena es el PRI de antes, ¿no? O sea, y realmente ser dirigente de Morena no es una tarea muy sencilla. A menos de que la veas desde una perspectiva en la que todo se va a dar naturalmente y sin que tú tengas que intervenir. Pero si tú la ves desde una perspectiva en la que tú vas a intervenir en todo, tienes mucho trabajo. Sí, yo creo que como en todos los trabajos, ¿no? Dependerá de ti qué tan llena la agenda esté o qué tan vacía esté, ¿no? Depende mucho de la visión y de las ganas, el entusiasmo y la responsabilidad que uno tiene con el compromiso de sacar adelante un súper proyecto. De verdad que me siento muchas veces muy entusiasmada, pero otras veces también muy estresada, muy preocupada, muy atareada, ¿no? Siempre tratamos de ponerle la mejor actitud porque es cierto, ¿no? Muchas de las cosas que como jóvenes decíamos de la política es que de repente se siente la mala vibra, ¿no? Las malas intenciones, pero estoy también tratando de impregnarle mi esencia al movimiento, a nuestro equipo, al equipo que tenemos con los consejeros y las consejeras, y una esencia de muchísima cordialidad. Me gusta ser siempre muy respetuosa y muy optimista también, ¿no? Me gusta que haya una buena relación, que dejemos la politiquería, que dejemos el chisme, que nos pongamos a chambear, ¿no? Entonces estoy tratando también... Ah, pero también le pides, espera, Sarolmo, porque realmente sin el chisme y la politiquería, ¿qué sería la política? Pues mucha chamba, mucha chamba, mucha labor y mucho diálogo también. ¿Sabes? Yo entiendo que hay circunstancias de malinterpretación o inclusive algunas rivalidades o que no coincidimos con las ideologías, eso pasa mucho en Morena, ¿no? Nos dicen que somos muy rebeldes, muy diversos, eso se debe también a la democracia y a que nuestro gran líder Andrés Manuel nos abre esa opción para ser escuchados todas y todos para que podamos, pero sobre todo para que podamos participar y obviamente así hemos practicado con ese ejemplo, le damos la voz a todos nuestros militantes. Justamente también tengo una, hablando ahorita de la voz, un programa que se llama La Voz de la Transformación. Hacemos un en vivo a través de mi Facebook, de mi página personal, donde invito a los militantes de Morena a participar, que es en su punto de vista, que debemos tener una plática. No lo había visto, no lo había visto, pero si me permites lo vamos a retomar y lo podemos retransmitir en el Grupo Contrapunto. Sí, te agradecería, porque ahí exponemos, ahorita estamos con esta primera etapa de invitar a quienes nos están representando en la lucha de esta Cuarta Transformación, presidentes y presidentas municipales, a las diputadas y diputados locales, federales, estamos ahorita con esa primera etapa, y en la segunda etapa, pues ya, ahora sí, a todo el que se apunte vamos a tenerlo ahí, porque... Como debe ser. Como debe ser, esa diversidad nos tiene... Oye, pues yo te agradezco mucho que me hayas recibido en tu casa, comer estos... Bueno, un panucho y un salbute delicioso. Muchas gracias. De verdad, Joana Costa es una joven emprendedora, que hay que seguirle la pista, porque yo estoy seguro que Joana Costa con Morena, sin Morena, y a pesar de Morena va a continuar en la política. Muchas gracias, le agradezco muchísimo, amigo, este espacio que nos brindas justamente para aterrizar, para que la ciudadanía conozca de las ideas que estamos proponiendo en Morena desde una dirigencia joven, porque también muchos de mis secretarios... Sobre todo que conozcan la esencia de la líder estatal. No, y te agradezco. O sea, eso es muy importante, ¿no? Porque dirigente puede haber muchos, pero no todos son iguales. Así es. Entonces, que conozcan la esencia de Joana Costa es muy importante, ¿no? Y ahorita vamos a ir con una entrevista que vamos a grabar con mi compañero Eliseo Baena, mira, ahí está Eliseo Baena, y por allá está Ponciano Martínez Quibel, con quien vamos a grabar Mesa Política Centro Maya Quintana Roo, también con Joana, aprovechando que nos recibió aquí en su casa. Gracias, Joana. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están viendo. Y gracias a usted. Nos vemos pronto. Gracias.